También kits veterinarios para la sanitación de aves, así como un motocarro recibieron los pequeños productores. Guairá, la comunidad ovenia del cuarto departamento, recibió un importante lote de herramientas e insumos veterinarios para potenciar la producción en fincas familiares de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, a través del Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible, PRODRS. Además, los técnicos del MAG llevaron a cabo una verificación final de todos los bienes arribados a la mencionada comunidad, entre ellos se destacan las herramientas mayores, menores y equipos de enfriamiento para producción lechera, carreta, carretillas, rollos de alambre tejido y otros equipamientos para empleo en la construcción de gallineros. También kits veterinarios para la sanitación de aves, así como un motocarro que será empleado para el transporte de mercaderías a los centros de comercialización, huevos, carnes, hortalizas y frutas, un monocultor que se constituye en una herramienta clave para aumentar la producción agrícola local y mochilas para pulverización. Comentarios Ministerio de Agricultura y Ganadería Proyecto PRODRS 2 018 0719 Lina Benítez Comentarios Ministerio de Agricultura y Ganadería Proyecto PRODRS 2 018 019 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